muy buenas leantes soy saque mostazo bienvenido a mi canal de youtube hoy vamos a seguir con nuestro curso de torneado en madera y vamos con un punto que normalmente se atraganta mucho a la hora de iniciarnos en esta pasión antemundo que es el afilado de nuestras jubias y para ello vamos a utilizar gracias a la colaboración de maquinaria madera su afilador que nos enviaron para que probáramos puedo decir que ya lo he utilizado y que es una auténtica maravilla si necesitáis dar un salto de calidad en vuestros afilados os recomiendo que utilicéis una máquina de este tipo sobre todo por la relación calidad precio que tiene que os puedo asegurar que es muy muy alta para el afilado voy a utilizar los accesorios que son totalmente compatibles de la marca torne y que a mi gusto son de los más precisos que existen en este mundo nos va a facilitar además que siempre repliquemos el mismo filo y una vez que la hayamos rectificado los que vienen de fábrica que no suelen ser acordes al tornero ella siempre vamos a poder dar el mismo entonces nos va a facilitar muchísimo en cuanto a rapidez y a todos los demás parámetros que se nos complican a la hora de afilado este sistema que nos ofrece torne hay que hacer una pequeña compra de dos o tres dispositivos pero que veréis que a la larga es muy muy rentable así que venga no nos vamos a enrollar que el vídeo va a ser un poquito largo porque vamos a afilar tantos formones gubias de perfilar gubias de cañón de devastar incluso los rastadores así que venga vamos al lío y espero que os guste primero que tendremos que realizar como siempre que nos vamos a disponer a afilar con esmeriles al agua es lubricarla bien echaremos agua suficiente para que la piedra siempre queda sumergida el primer accesorio que voy a enseñar es una base de amolado la base nos da la posibilidad de afilar tanto formones como raspadores vamos a comenzar con los raspadores este es un raspador curvo que su zona central es plana enfrentaremos el formón o el raspador y calcularemos la inclinación que tiene apoyando todo el bisel en la piedra una vez que tengamos esto pintaremos el bisel de negro giraremos un poquito con la mano para ver si estamos comiendo de manera uniforme y una vez que tengamos todo esto empezaremos el afilado como veis en apenas unos segundos conseguimos un afilado perfecto este es un raspador recto vamos a utilizar la base también para afilar nuestros segadores de la misma manera inclinaremos hasta coincidir prácticamente el bisel con la rueda este segador nunca lo había afilado con este sistema entonces la primera vez cuesta un poquito más hasta que consigamos que el perfil de la rueda de amolado se asemeje o coja la forma de nuestro hierro este es un raspador para interiores que además ya utilizamos también como segador en otros vídeos procederemos de una manera similar al anterior que es girando sobre un eje central que fijaremos con nuestros dedos en apenas unas pasadas habremos conseguido el afilado óptimo para esta herramienta ahora voy a enseñar el accesorio del afilado de gubias que para empezar yo recomiendo que deberíais tener también el sistema que estoy mostrando tiene tres ajustes uno es ese que tiene seis posiciones y nos dará la inclinación y los otros dos ajustes son de distancia una es la distancia que tenemos que poner el saliente de la gubia con el accesorio y el otro desde el apoyar herramientas hasta el esmeril una vez tengamos configurado nuestra gubia que simplemente será si no tenemos ya señalizado estos parámetros apoyarla e ir probando hasta que al girar el biselo haya apoyado en la piedra continuamente una vez lo tengamos es encender nuestro esmeril y girar poco a poco hasta conseguir el filo que aprecieis y una vez lo tengáis simplemente será anotar estos parámetros con un rotulador permanente y pegarlo en la base de nuestra gubia así la siguiente vez que queramos afilarlo será cuestión de segundos ya que replicará exactamente el mismo filo una y otra vez apenas comiendo material por lo que la vida útil de nuestra gubia será extremo vamos a anotar el grado de inclinación en nuestro caso un 0 la distancia al accesorio que hemos elegido en este caso de 65 y el agujero que utilizamos para medir la distancia hasta la piedra de afilar que aunque acaba de anotar una vez realmente es el a una de rectificado lo pegamos y esta gubia estará lista para este afilado y continuamente para los posteriores este accesorio también hay que comprarlo aparte pero es realmente económico voy a dejar en la descripción del vídeo todos los ángulos y todas las medidas de mis gubias por si queréis replicar los mismos que yo utilizo vamos a ver ahora con una gubia que le vamos a dar el perfil que nos marcan las instrucciones de estos accesorios y procederemos de la misma manera como estamos rectificando siempre el tiempo será mayor pero el acabado es realmente espectacular para calcular más o menos el tiempo que podéis tardar pensad que si estamos rectificando podremos echar unos 10 o 15 minutos por cada una de nuestras gubias en el caso de estas tan pequeñas con apenas un minuto será suficiente si bien una vez que las tengamos todas rectificadas y anotadas los valores que estoy mostrando tardaremos apenas un minuto en afilar cada una de nuestras gubias por lo que el trabajo y la velocidad es realmente bruta esta gubia le hemos rectificado el filo y le hemos hecho que tenga bastante más grado para intentar llegar a los sitios de difícil acceso también con este ángulo provocamos que tenga menos enganchones nuevamente anotaremos las características del afilado y se lo pondremos en la base de la herramienta vamos a pasar ahora a una gubia de perfilar de 10 milímetros el filo como veis es muy pronunciado esta gubia también es la primera vez que la voy a afilar con este sistema por lo tanto lo primero que he hecho es tantear hasta ver donde el filo coincide con mi esmeril como estáis viendo prácticamente come de manera uniforme desde el primer momento como apenas vamos a tener que rebajar no vamos a hacer casi presión puesto que directamente es afilado como veis en apenas 30 segundos he conseguido un filo perfecto vamos a rectificar de vez en cuando nuestra piedra de afilar gracias al consejo que nos dio nuestro amigo frank ferrer en uno de sus vídeos y yo lo dejaré en una etiqueta por aquí arriba después de rectificado vamos a utilizar una piedra de grano fino para que la textura de nuestro esmeril sea la más fina posible y consigamos un afilado óptimo en cada una de nuestras pasadas esa es la hermana mayor de la gubia que os mostré anteriormente la gubia de perfilar de 16 milímetros y voy a replicar exactamente el mismo filo que el anterior así no tendré que pensar en el ángulo de ataque cuando esté torneando como estáis viendo utilizar este sistema nos facilita muchísimo la vida y nos ahorrará esa angustia que pasamos o que cuando estamos comenzando nos da tener que parar de tornear e ir a afilar las instrucciones como estáis viendo nos vienen varios ejemplos de los perfiles clásicos de torneado podéis replicarlo como en el caso que estoy realizando ahora mismo esta es una gubia casera que el filo estaba realmente destrozado esta gubia rectificarla me llevo alrededor de unos 10 minutos ya que su tamaño de 10 milímetros no es realmente excesivo también quería recalcar que una vez que terminé de afilar cada herramienta tenéis que secarla bien ya que no son aceros inoxidables sino acero al carbono o acero de alta velocidad y si la dejásemos mojada tendrían a oxidarse esto también tenéis que realizarlo cuando torneáis maderas verdes puesto que el efecto es exactamente el mismo y oxidan tanto la bancada del torno como las gubias con muchísima facilidad y luego es un poquito más incordio tener que pulir cada una de nuestras piezas o la bancada del mismo esta es una gubia de cañón que utilizo para fondear los cuencos prácticamente al máximo y no tener que utilizar raspadores le damos un acabado con un perfil al que se denomina tradicionalmente irlandés a mí no me gusta llamarlo ni de una manera ni de otra para mí es una gubia de cañón en la que el bisel se lo echado hacia atrás con lo que comúnmente se conocen como alas y lo utilizo para ese tipo de vaciados aquí empezamos ya con palabras mayores y son las gubias de cañón de 16 milímetros también es la primera vez que la filo con este sistema y es ir probando la posición 0 la 1 la 2 en la posición a o en la posición b y cuando tengamos el filo cogido ya empezaremos a trabajar sobre ella esta es otra gubia de cañón de 16 milímetros pero no le voy a dar el mismo filo voy a darle un filo o le voy a dar un ángulo mejor dicho con muchísima más inclinación para trabajar también los fondos de los cuencos lo que ha realizado es subir el número para que empiece a devastar por el filo como estáis viendo la imagen ahora moviendo esa tuerca y levantando la pieza que sube le haré un doble bisel es así de sencillo con el doble bisel lo que conseguimos es un poquito más de ángulo y poder trabajar mejor la unión de los laterales del cuenco con el fondo ese es el ángulo que vamos a dejar esto ya es el tope que podemos encontrarnos en el mundo de la tornería que es la gubia de desbastar vamos a trabajar sobre ella alrededor de 15 minutos hasta conseguir los parámetros que nos ofrece este sistema para después poder replicarlo como estamos diciendo durante todo el vídeo de una manera muy sencilla tras unos 10 15 minutos de trabajo hemos conseguido un filo realmente espectacular las alas la hemos echado bien para atrás ya que me gusta que las gubias de desbastar lleven este tipo de filo para los segadores también podemos utilizar este accesorio que es para afilar herramientas anchas y para los formales oblicuos este mismo nos trae la pieza central que veis que se puede girar y pondremos de manera horizontal a nuestro esmeril el filo de nuestro formado oblicuo una vez lo tengamos simplemente será pasar lateralmente el mismo una vez acabemos con todas nuestras herramientas retiraremos la cubeta y la limpiaremos ya que desprende todo el polvo del afilado y queda dentro si lo dejásemos ahí se oxidaría muy rápidamente y estropearía o podría estropear nuestra cubeta echaremos bien de pasta de pulimentar a nuestras ruedas de cuero y teniendo mucho cuidado de no redondear nuestro filo pasaremos los biseles exteriores de nuestras gubias y el interior como estáis viendo siempre en sentido opuesto al giro de la rueda una vez que lo hayamos hecho los filos adquieren un brillo realmente impresionante la rueda grande la utilizaremos para las herramientas grandes por ejemplo esta gubia de cañón de 16 milímetros y procederemos de la misma manera los formones también los afilaremos o los asentaremos en estas ruedas y una vez tengáis los filos de vuestra herramienta perfectamente pulidos y preparados será el momento de ir a disfrutarlo en nuestro torno como veis es un sistema realmente sencillo de afilar y si estáis comenzando os lo recomiendo ya que os va a facilitar muchísimo la vida y os ahorrará muchas horas de aprendizaje nos vemos en el siguiente leantes